Con los mejores materiales, las últimas tecnologías y las máximas comodidades, te presentamos este exclusivo chalet individual ubicado en Valdepastores, las encinas. ¿Quieres despertar cada mañana, pulsar un botón y que tus persianas empiecen a elevarse mientras observas las abundantes superficies arboladas que rodean tu fantástica casa? Con este hogar es posible. Puedes salir al balcón y respirar el aire puro que se respira en la encantadora urbanización de Boadilla del Monte. O darte un baño en cualquiera de las duchas climatizadas. Este fantástico chalet cuenta con cuatro amplias y luminosas habitaciones, cuatro cuartos de baño completos y equipados con materiales de las mejores calidades y las últimas tecnologías. Cocina americana con isleta, ventanales con vistas al jardín y a la piscina y salida al porche de la vivienda. Un salón comedor con altos techos y grandes cristaleras desde las que se puede acceder al jardín. Una gran piscina particular en una amplia parcela con zonas ajardinadas y árboles de gran porte. Esta maravillosa vivienda también dispone de garaje privado y trastero, además de una gran buhardilla que está preparada como sala de juegos para disfrutar en familia o con amigos. Es momento de pensar en tu felicidad y la de los tuyos, y esto es posible gracias a que hoy está en tu mano adquirir este exclusivo chalet de tres plantas en uno de los mejores y más tranquilos municipios de la Comunidad de Madrid. En él gozaréis de privacidad, independencia, discreción y seguridad. Te mereces lo mejor. Por eso creemos que este lugar sería perfecto para ti y los tuyos. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.